hola qué tal mis amigos de este su programa cita con nelly bienvenidos a este su nuevo segmento belleza sin límite como ya lo dijimos anteriormente este será un segmento en lo que aprenderemos acerca de las tendencias de la temporada lo que se está usando los colores los estampados así que yo al día de ahora les traje algunos de los ejemplos de lo que estaremos viendo en esta primavera verano 2014 claro y vamos a llevar lo que mejor se ajuste a nuestros cuerpos y a nuestro estilo este es un estilo mono con estampado floral lo podemos llevar de noche de día claro vamos a cambiar los accesorios verdad porque si lo queremos llevar de noche vamos a hacerlo con más llamativo verdad con unas zapatillas altas ya sea de plataforma o como mejor le guste también predominará mucho los estilos silbáticos como este pantaloncito que yo estoy usando bastante bastante cómodo flojo lo podemos llevar así con un tiro alto y con una blusita corta si queremos enseñar un poquito verdad también lo podemos usar con una blusita un poco más larguita si es nuestro gusto estaremos viendo mucho los colores pasteles en vestidos en blusas en zapatos y demás este vestido no personal me encanta porque podemos llevarlo a una boda ya sea de día o noche puedes combinarlo con unos accesorios plateados y como en todas las primaveras no pueden faltar los vestidos así coloridos llamativos de manta este es un buen buen diseño para llevar esta temporada este es uno de mis estilos favoritos un estilo deportivo lo podemos usar con zapatillas o con tenis para ir al parque o para ir al mundo para cualquier otro lugar así es que ya saben es un estilo deportivo lo podemos llevar con unos shorts o con unos pantalones o faldas como mejor lo prefieran así es mis amigos que ya saben los espero el próximo sábado en este segmento belleza sin límite hasta luego hoy vamos a hablar del apostillado el apostillado es una certificación del estado de oregón donde certifica que nosotros somos notarios legales en este país y que tenemos la capacidad y la autorización de hacer este tipo de trabajo muchos apostillados lo piden por ejemplo para cartas poder la parte de la notarización quieren también que esté apostillada también se pide mucho el apostillado en actas de nacimientos en eeuu o traducciones apostilladas de un acta de otro país que se tradujo soy daniela mi número es cinco cero tres tres uno dos cero dos tres uno llámenos para cualquier pregunta que tengan y así lo podemos ayudar muchas gracias